¡SALUDO LOCONAS Y LOCONENS! Yo soy el Locon Gamer Vamos a empezar con noticias semanales edición Next Gen Vamos a empezar con Microsoft Que realmente tiene que poner las cosas claras Se empieza a ver la vendida de humo de esta gente Esta gente tiene que aclarar Primeramente dice que van a apoyar a Xbox One Y que van a salir muchos títulos Y de repente la presentación vemos Que solamente pone Serie X y PC Serie X y PC Hay algunos que sale Xbox One Y la pregunta que tu te haces es la siguiente ¿Cuáles son los títulos realmente que llegarían a Xbox One? ¿Hasta qué punto la van a apoyar? Porque tienen hablando que la apoyarían un año o dos años Pero aquí vemos mucha gente que prácticamente está confundida Pero lo que dice Aaron Greenberg Uno de los vendehumos más grandes ahora mismo Es lo siguiente Que no se descartan todavía estos juegos para Xbox One No, tienen que dejarlo claro No es que no se descarta Es que tienen que poner encima de la mesa Mira, este va, este no va, este va ¿Por qué? Porque se llena la boca Y es el problema de Microsoft Habla mucho Y a la hora de la verdad Se le ve la careta Entonces Alardean De que van a apoyar Y a la hora de la verdad O No se descarta aún Tienen que dejar claro Cuáles llegarán Y cuáles no A Xbox One Porque te quieren vender una cosa Por delante Y por detrás Es otra Y así es que se empieza a ver En la realidad de Xbox Solamente son Bla, bla, bla Ahora pasamos Con Compulsion Games Un estudio de Xbox Game Studios Y este empieza Con un plan de expansión A expandirse Para un proyecto Ambicioso Al parecer Ya empiezan a crecer Para la nueva generación Para empezar A desarrollar Para Serie X Ya saben que Microsoft Tiene 15 estudios Le da chance A los demás Para ir No haciendo Como una especie De cambio Entra un grupo De estudios Sale otro Y así se mantendrían Para tener Lanzamientos Continuamente Que le daría chance A otros estudios A empezar A desarrollar Y tomarlo Con calma Pero ya empieza Este estudio Con una expansión Ambiciosa Para tener Más desarrolladores Para sus próximos Proyectos Ahora pasamos Con posibles Filtraciones De About Lo nuevo De Oxidian Que es un videojuego Que sería mucho más Grande que Skyrim Ahí verán los datos Supuestamente De la filtración Supuestamente También tendría Que ver Con criaturas Y el lore De lo que es Pilares de la eternidad Este videojuego Ahí lo verán En pantalla Y tendrá Muchísimas más cosas Dos ciudades Que tendrá Varias ciudades Pequeñas Zonas de río Montañosa Este tipo de cosas Esto supuestamente Es una filtración El videojuego Está previsto Para el 2022 O 2023 Supuestamente 100 personas Lo han venido Desarrollando Ya es un proyecto De hace dos años Así que Bueno Si tiene dos años Estamos hablando Para el 2022 O 2023 Es un gran videojuego Estamos hablando De un videojuego Muy grande Que le tomaría Algunos Cinco años De desarrollar Pero siendo Oxidian La verdad Valdrá la pena La espera Será un título RPG AAA Pero ya sabe Microsoft Vendió humo Porque si Va a salir Para el 2023 2022 No sale Por ahora Pero esto Es supuestamente Una filtración Esto no se ha confirmado Si tiene dos años De desarrollo También podría estar Cerca su lanzamiento Pero de momento No hay nada oficial No hay fecha Y esto simplemente Es una supuesta Filtración Ahora pasamos Con Fable Que supuestamente Según Este Insiders Tendría dos años De desarrollo Un poquito más Luego de la compra De Playground Games Entonces Que este título Ya tiene buen desarrollo Podría estar listo Para finales Del 2021 Pero se cree Que llegaría En el 2022 Entonces Que si tiene Dos años No se escapa Mucho Este título Que llegaría En el 2022 De momento Horizon 2 Supuestamente Llegaría En el 2021 Si no tiene retraso Ahora mismo Ya saben Que estamos En una situación De pandemia Y esto Podría retrasar Muchos títulos Que nadie sabe Si veamos Un matchup Que sería muy interesante Entre Fable Y lo que sería Horizon 2 Entonces Que de momento Esto es lo que dice Un Insiders Que supuestamente Este título Ya tiene Dos años De desarrollo Ahora pasamos Con 343 Industry Que habla sobre Los gráficos De Halo Y un montón De cosas más Ellos dicen Que se han centrado Mucho En la jugabilidad Y querían Enseñar eso Pero que claramente El título Vendrá con mejoras Se verá mucho mejor De lo visto Pero ellos querían Que la gente Vieran Que si hay cambios Que han optado Por algunas opciones Y que también El videojuego Irá a 4K 60 FPS Pero que no se alarmen Por los gráficos También Hablan de la innovación Del sonido Y va a aprovechar La tecnología De lo que es Esto no Del proyecto Acústica De serie X Pero que no se Apresuren Que el videojuego Si tendrá mejoras Y si se verá Mejor de lo visto Es un videojuego Que empezó Para Xbox One Y luego Ya saben Fue mejorando Poco a poco En serie X Pero que todavía No es el producto final Es una demo Atrasada Pero que solamente Querían enseñar eso Enseñar algo También en cuanto A la beta Del videojuego No se sabe Si habrá beta Por la situación Sanitaria Que podría retrasar Muchas cosas Que ahora mismo Tienen mucho trabajo Que hacer Ya que el videojuego Ni siquiera es gol Todavía se mantiene En desarrollo Entonces Que esto Puede tranquilizar A mucha gente Que la propia 343 Industri Que dice Que no se alarmen Que el videojuego En cuanto a gráficos Claramente se verá Mucho mejor De aquí Que solamente Querían dar Un adelanto Yo digo Y lo sigo Manteniendo Hay que ver El producto final Hay mucha gente Escupiendo Para arriba Veremos ya Cuando se lance Si es verdad O es mentira Que el videojuego Se termine Viendo mejor Porque hay mucha gente Que ya da Como que el videojuego Está en fase gol Ahora pasamos Con Hideo Kojima Que supuestamente Estaría planeando Un videojuego De terror Está planificando Y ya se ha puesto Supuestamente En contacto Con Hunji Ito Supuestamente Eso es lo que Se está diciendo Pero bueno Ya se viene hablando De esto Lo ponen Que estaría En el nuevo Supuesto Silent Hill Luego que no Que lo sacaron Luego que lo entraron Luego que lo sacaron No que hará Un proyecto aparte No que el tenía Un gran proyecto Y lo sacaron Señores Ahora mismo Lo que se habla De Kojima Todo es humo Porque no se sabe nada Lo ponen En un supuesto Proyecto Luego lo saben Entonces que nadie Sabe lo que está Pasando con este hombre Hay que esperar A ver cuando Él ya haga Algo oficial Porque de momento Está bailando En todos lados Y ahora pasamos Con la siguiente noticia Y es que se filtra Supuestamente El mando De la serie S Ahí lo verá En pantalla En blanco Ya saben Que el de serie X Es en gris Y hasta ahora No hemos visto Por ejemplo Un color de serie X En blanco Entonces se está diciendo Que sería El de serie X Se puede ver Porque los botones Son diferentes Al por ejemplo De Xbox One Se puede notar Que es el mismo De serie X Ahí verá Una comparativa Que tiene Los mismos botones La misma Cruzeta Y en color blanco Y funcionando Porque tiene El logo de Xbox Encendido Al parecer Lo que estoy Percibiendo Que todo el mundo Tanto Sony Como Microsoft Se guardarán Todo hasta La última hora Que podríamos ver En transcurso De estos meses Antes del lanzamiento Muchísimos más Bombazos De ambas Compañías Ahora pasamos Con el evento De Sony Para el 6 de agosto El State of Play Donde un Insider Dice que sí Y cobra más fuerza Y no solo eso Donde publica Este Twitter Que lo verá en pantalla Este Insider O este sujeto Cory Barlow Le responde Como ahí verá Con este GIF Y ya saben Que supuestamente Se presentaría God of War 2 Entonces Que bueno Veremos No sé Ya saben Que a Cory Barlow Le gusta vacilar Mucho Es un sujeto Muy activo En Twitter Que veremos Ya saldremos De dudas Pero todo indica Que en agosto Veríamos Un State of Play Y supuestamente El anuncio De God of War 2 Ya se verá Pero de momento Cobra más fuerza Esto Gracias a todo Lo que están suscritos Que son miembros De mi canal Muchísimas gracias Por ese apoyo Muchísimas gracias Por ese granito De arena También a todos Aquellos que vienen A informarse A este canal Gracias por ser Uno de sus canales Preferido Para informarse Y nada señores Me escribe en los comentarios Que usted piensa De todos los temas Que hemos abordado En estas noticias semanales Edición Next Gen Todo en los comentarios Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas Yo soy El Ocon Gamer Digo hasta luego Me quite a que A loquear Por ahí Hasta la próxima Locones Bye Adiós ¡Suscríbete!